La gente quiere que me pase este juego en 20 minutos y que dejen ridículo a todos los streamers que tienen muchísimo más seguidores que yo y muchísimo más apoyo que yo. No puede ser tan difícil. Yo creo que la gente es muy mala, que la gente es muy manca, que no tiene ni idea de videojuegos. Muchas suscripciones, muchos viewers, pero no saben ni saltar en su sitio le vamos a poner. ¿Podría meterlo todo a Hike? No, no podría meterlo todo a Hike porque me va a estallar la PC, literal. Necesito una PC nueva, esto no es broma. Correr, sit, space, agacharse, control, cámara, C... Literalmente el suscriptor promedio de SamuGalicia. Habrá que subir por aquí. Este juego es facilísimo. ¡No puede saltar esto, man! ¿Y este niño por qué me mira? Te mete una hostia, eh. Como me siga mirando te voy a dar una hostia. ¿Hasta dónde puedo subir con esta cama? Necesito tirarme desde aquí, ¿no? Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Fácil. Y por este juego llora la gente. ¿De verdad no es capaz de pasarse este juego? Hay que ir abajo al principio y seguir derecho. Hay un ascensor. No me hagan spoilers. Me lo voy a pasar como un total pro. Esto creo que sí que va a estar complicado, eh. Si voy haciendo así como Michael Jackson no pasa nada, ¿no? Sentí la presión. Vale, súbete aquí. Vale, buenísima. Súbete aquí. Buena. Súbete aquí. Buena. Antonio. Buenísima, Antonio. ¿Tenemos que ir para allá o para allá? Para acá yo creo que va a estar más complicado, eh. Aunque podemos hacer el salto ahí. Pero yo entiendo que será para acá, ¿no? Quien tenga miedo a vivir, que no razca. ¿Qué pasa? ¡Vale! Enorm... Por aquí creo que no es. ¡Por arriba! Más mil de IQ esto, eh. Si salto por aquí, puedo subir luego por ahí. Me da un poquito de miedo esa espiral. Me la juego. ¿Puntúen la rolita que ha sonado, gente? Yo le doy un 10. ¿Tú qué? Vienes del colegio y ahí estás todo el día, ¿verdad? No hacen nada. Solo jugar a la maquinita y ver a Samu Galicia. Así te va a ir en la vida. Encerraron a Juanito. Jalártela no era buena idea. Te castigaron los papás. Si saltas de espaldas, no hay problema. Vienes aquí. Salto pro. Me olvidé el celular abajo, por eso bajé. De las tuberías. Creo que voy a probar otro camino. Creo que puede ser un camino más fácil este. Por aquí, sencillo. La paciencia y esas piernas nos van a hacer llegar largo. ¿Qué piernas tienes, man? ¿Por ahí arriba podré subir? Samuel, gilipollas. Es un juego de ir para arriba y de subir. ¿Cómo lo vas a poder subir? Vale, yo creo que ahora... ¡Pero agárrate, cabrón! Menos mal. Casi me caigo por un bug, chicos. Despacito y con saliva. El elefante se la clavó. A la hormiga. No sé cómo agacharme. Me agacharía, pero no sé cómo agacharme. ¡Cabrón! ¡Que no es tan complicado! ¡Vale, perro! ¡Vale! ¡Here we go! ¡Vale! ¡Vale! No sé qué vale, pero ¡vale! ¿Y ahora hacia dónde? ¡Vale! 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 ¡Tu polla ahí, Antonio! No sé hacia dónde cojones estamos yendo, banda. Pero me la pela. ¡Me la pela! Chicos, cuando en la vida os digan que no. Enseñar este gameplay. ¡Dale, mi Antonio! Y ahora es por ahí. La madre que me parió que más lo vamos a pasar. Muy dorrata, ¿eh? Me la pela. Me la pela lo que me digan. Me la pela lo que me digan. ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho, Antonio? Ahora sí que va a costar subir, ¿eh? Este camino secreto de OnlyApp lo conocían. ¿Se imaginan que esto me pasa a punto de llegar arriba? Todo fue un mal sueño, Antonio. Vamos para allá. Esta puta curva que es ahora. La de Fórmula 1 en Silveston. ¡Dale, Antonio! ¡Ole tu polla, Antonio! ¡Ole tu polla, Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo tutorial de frenar la ira. ¿Vale? ¡Fácil, gente! ¡Fácil! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Estoy en mi prime! Agárrate, cabrón. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Fácil! Este juego es para niños. ¡Eh! ¡Un perrito! Le da la pata. ¿Hay que subir por las maletas o hay que subir por el tren? Tengo que las maletas, ¿no? ¡Joder, Antonio, eh! ¡Fácil! ¡Hay vías del tren allá! ¡Tendremos que pasar por acá! ¡Facilísimo esto, eh! Habiendo dejado atrás ya las tuberías, como que voy súper relajado, ¿me entienden? Ya las tuberías yo creo que es de lo más complicado. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Soy Nilo Jeda. Esto es un nuevo vídeo. Hoy me cuero en el tren de Brasil. Si llega a tirar por la izquierda, me cago. Chicos, aquí es donde Florentino Pérez ficha a todos los jugadores del Real Madrid brasileños. ¡Excelente servicio este tren, la verdad! Entiendo que tenemos que subir ahora por todo esto, ¿verdad? Si nos caemos ahora sí que va a ser un gran problema. El elefante de Bart. ¡A chuparla! Cuidado, eh. Cuidado. Traicionera esta zona. ¡Facilísimo, tíos! Perfecto. ¡Facilito de momento, eh! Ahora ya no hay risas. Vive, literalmente. El juego más fácil que he jugado en la vida. Ahora, ¿se viene para acá? ¿Se salta para acá? ¿Se viene para acá? Carrerita simple de Cristiano Ronaldo. Saltito longo sin problema. ¡Uf! Otro salto sin problema. Simple. ¿Qué es esto? Keep out. No mames, que hay que subir por esas mierdas, tío. O podemos subir por allá. El truco está en no mirar abajo. De eso va este juego. Si no miras abajo, este juego es fácil. Ni de coña me la voy a jugar a saltar por los barriles. Simple. Y ahora, un poquito de táctico. Antonio es Gil. Se confirma, eh. Se confirma, banda. Táctico, Antonio. ¿Habrá algún pibe que se haya hecho la parte de la derecha de los barriles? Esa gente está loca. Hemos venido a jugar. Iba a saltar, pero no me la juego, eh. Esa cama que pinta ya. Dos camitas. Yo me pasé el juego en 31 minutos. Yo me lo voy a pasar en 31 días. Elige a tu speedrunner. Mira, allá hay una cama. Estoy viendo las camas hasta allá. Creo que vamos a tirar de camas mejor, eh. Vale, de esta cama tengo que pasar a esa. Así, así. Y nos ahorramos toda esta subida. Me parece de puta madre. ¿Vale? Uy, la reputa madre que... Vale, Antonio. Aquí sí. Y para allá, ¿verdad? Vale. Estamos Gucci ahora mismo. Gucci, Antonio. Gucci. Salto simple. ¿Esto es largo o es simple? Vale. No me había saltado, tíos. Os juro que no me había saltado este mierdas. No me había saltado este mierda. ¡No han! ¡Soy gilipollas! Le di... Le di a agacharme. ¡Agárrate! ¡Ay, Dios mío! Menos mal. Creo que no llegamos. ¡No mames! ¡No mames! Que me esté costando esto más que las tuberías. Que realmente las tuberías yo creo que es lo más complicado del juego. De momento. No lo entiendo. Vale. Y por aquí esto era bastante sencillo. Vale. Y por aquí esto era bastante sencillo. Veo las favelas otra vez, tío. Es imposible salir de las favelas. ¿La otra cama dónde está? No llegamos. No llegamos. No llegamos. No llegamos. No llegamos. No llegamos. Vale. Volvemos a saltar otra vez. No pasa nada. Siguiente salto. Acá. Cae aquí. Por la madre que te parió, Antonio. ¿Eh? Fino. Salto simple. Salto simple. Salto simple. Salto simple. ¡Buf! Simple, Antonio. Perfecto. Antonio, ¿eh? No me falles ahora. No me falles ahora, Antonio. Antonio, ¿pero por qué me has saltado, padrón? Es la segunda vez que me lo hace ya mal ese salto. Me he ido unos minutos y sigues en el mismo sitio, XD. Tú también sigues en el mismo sitio, viéndome. Un saludo. Semo, quería pedirte un consejo porque se ve que eres alguien muy caballeroso con las damas. Conocí a una chama muy bonita y agradable. Hablo con ella desde el día 13 y agárramela que me crece. Sabía yo que nadie de este chat hablaba con damas. Me tenía que haber olido la rima, ¿eh? Volvemos otra vez. Volvimos. Este es la... No me voy a tirar abajo. No me voy a tirar, ¿eh? No me voy a tirar. No me voy a tirar. Ni por todos los bits del mundo. ¿Vale? ¡Vale, vale, 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 vale! No estamos tan mal. De esto va la vida, hijo. Te levantas y te vuelves a caer. Te levantas y te vuelves a caer. Te levantas y te vuelves a caer. Y mientras tanto, mientras tú te levantas y te caes, gente en el chat, que puede ser la gente de la vida normal, diciendo que eres muy malo, diciendo que te vas a caer. Diciendo que no te vas a caer, que tú puedes la vida misma. Correr demasiado rápido no siempre es bueno. Bueno, esa es tu opinión, ¿no? Volvimos. Me cago en la madre que me parió otra vez por acá. Esto es táctico. No me atrevo a hacerlo normal, chicos. Esto no me atrevo a hacerlo corriendo. Visualizamos la cama y una vez que la tienes visualizada. ¿Qué haces? ¿Pero por qué hace esto? Toma parkour, perro. ¿El mejor videojugador de este juego? Puede ser. No puede ser tan difícil. Yo creo que la gente es muy mala, que la gente es muy manca, que no tienen ni idea de videojuegos. Muchas suscripciones, muchos viewers, pero no saben ni saltar. En su sitio le vamos a poner. ¿Quién era el del chat que dijo 5K por dejarme caer? Esto va a la vida, perros. Te caes hasta lo más profundo de la mierda, de un pozo, y la vida va de levantarse. Pero yo paso de levantarme. Si queréis que me pase este juego de mierda, ponerlo abajo en comentarios. De momento, yo qué sé, tío. De momento, yo qué sé. Depende de vosotros. A tomar por culo este juego. Y no lo desinstalo por vergüenza.